Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión estelar de Sinfo Noticias. Este día, lunes 2 de agosto. Feliz lunes para todos y todas, en todas partes. Les saludamos desde la redacción del Diario Digital El Reportero Honduras. Saludamos de inmediato a nuestros amigos en la ciudad de Choluteca, en el programa Fuera del Camino, en la dirección correcta que se transmite por Radio Valle, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, bajo la dirección del periodista José Honorio Cruz. También llegamos por cortesía de la aplicación, la app TriFácil te hace la vida más fácil. Y comenzamos. La estructura de precios de los carburantes sigue una escalada alcista en el país. Este lunes se registran incrementos en todos los derivados del petróleo. Así lo ha dado a conocer el fin de semana la Secretaría de Energía. Para el caso, la gasolina superior sube 49 centavos. El gasolina regular aumenta 37 centavos y de 94 lempiras 55 centavos pasa a encontrarse en bomba a 94 lempiras 92 centavos. El kerosene se mantendrá en su precio con una variación de 15 centavos, de 61 lempiras 35 centavos. Pasa a costar 61 lempiras 50 centavos. El derivado del petróleo que es más usado en Honduras el diésel sube 7 centavos y de 83 lempiras 15 centavos pasa a 83 lempiras 23 centavos por galón. Por su parte, el gas LPG vehicular aumenta a 46 centavos y de 51 lempiras 25 centavos pasa a 51 lempiras 71 centavos por galón. Y el cilindro del gas LPG se va a mantener en su precio a 238 lempiras 13 centavos para el área de Tegucigalpa. Y en San Pedro Sula se encontrará a 216 lempiras 99 centavos. Continuamos con las noticias en el campo nacional. El candidato presidencial por el Partido Liberal, Gianni Rosenthal, se comprometió el domingo en el departamento de Santa Bárbara a terminar con la pesadilla cachureca, según él, y solicitó a los candidatos a diputados y alcaldes de ese departamento que articulen esfuerzos para que el partido de la bandera rojo-blanco-rojo vuelva a la senda del triunfo en las próximas elecciones generales de noviembre. En un encendido discurso donde cientos de santabarbarenses, obedeciendo las medidas de bioseguridad, se reunieron para escuchar las palabras del aspirante presidencial Rosenthal, les recordó que el único partido que ha construido conquistas sociales es el Partido Liberal. En tal sentido, les reveló su estrategia para transformar Honduras en materia económica, manifestando que está dividida en tres fases. Y en materia de salud, Pfizer y Moderna subieron los precios de sus vacunas para la COVID-19 en sus últimos contratos de suministro en la Unión Europea, así lo dio a conocer el domingo el diario Financial Times. El nuevo precio de la vacuna de Pfizer fue de 19.50 euros, o sea, 23.15 dólares frente a los 15.50 euros anteriores, dijo el periódico que citó parte de los contratos. El valor de la vacuna moderna fue de 25.50 dólares por dosis, según los contratos, superior a los 19 euros del primer acuerdo de adquisición, pero inferior a los 28.50 dólares anteriores, porque el pedido había recibido, según un funcionario cercano al asunto, que fue citado. La Comisión Europea dijo que la Unión Europea está en camino de alcanzar el objetivo de vacunar completamente al menos al 70% de la población adulta para el final del verano. Por otra parte, al final de la vacunatón, el fin de semana, la jornada tenía como meta la vacunación de 75.000 personas, 50.000 en el Distrito Central y 25.000 en el resto de los municipios del departamento de Francisco Morazán. Sin embargo, se superó las expectativas, llegándose a vacunar a 121.209 personas. De esos 121.209 vacunados, 79.699 corresponden al Distrito Central y 45.510 a los otros 27 municipios, según el informe final que la Secretaría de Salud dio en el acto de clausura. Y como para poner las barbas en remojo, los representantes en el Consejo Nacional Electoral por el Partido Libertad y Refundación, la representante de ese partido, Rixi Moncada, advirtió el fin de semana a través de su cuenta de Twitter del grave peligro que corre la transparencia del próximo proceso de elecciones generales a realizarse en Honduras el próximo 28 de noviembre. No quieren decirlo. La transmisión de resultados desde cada Junta Receptora de Votos está muerta. Nunca aprobaron el presupuesto y se venció el plazo de ley, escribió Moncada en esa red social. La preocupación que transmite la alta funcionaria del ente rector de los procesos electorales en el país se traduce de la negativa hasta la fecha por parte del Congreso Nacional para aprobar una ampliación presupuestaria al CNE para adquirir el equipo tecnológico para echar a andar la plataforma de transmisión de resultados electorales preliminares. Y en otras noticias, el FONAC recomienda realizar más jornadas de vacunación en las principales ciudades del país. El secretario ejecutivo del FONAC reconoció los esfuerzos interinstitucionales para llevar a cabo el vacunatón, la decisión política de las autoridades gubernamentales de poner a disposición el presupuesto necesario para llevar a cabo la jornada de inoculación, el aporte brindado por el gobierno de Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud por la donación de muchas de las vacunas aplicadas y el rol destacado de muchas organizaciones de la sociedad civil, acompañando el proceso a través de la veeduría ciudadana y la auditoría social. Recomendamos, dijo Omar Rivera, realizar el vacunatón en las principales ciudades del país e involucrar a actores locales como organizaciones comunitarias, las gobernaciones departamentales, mancomunidades y municipalidades para, de esa forma inoculada, articulada y complementaria, puedan aportar al éxito de la vacunación contra la COVID-19 en Honduras, así lo precisó. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los gobiernos estatales, locales y territoriales de su país que paguen 100 dólares a cada ciudadano recién vacunado con el fin de impulsar las tasas de inoculación contra la COVID-19. Mediante un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que los incentivos son un uso permitido de los fondos de los 350 mil millones de dólares en ayudas concedidas a los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales en virtud de la ley del plan de rescate. Agregó que se proporcionaría ayuda técnica para el uso de estos fondos para apoyar el aumento de las vacunaciones. Todo esto debido a la prevalencia de la variante Delta altamente contagiosa y la baja aceptación de la vacuna llevó al gobierno federal a tomar una serie de medidas para mitigar más la propagación de la COVID-19. Muy bien, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en la presente emisión de Sinfonoticias correspondiente a este día 2 de agosto de 2021. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de El Estelar del Reportero Honduras. Sinfonoticias les esperamos a eso de las 8 de la noche de este día a través de nuestra plataforma de redes sociales. Búsquenos en el YouTube, en nuestro canal en YouTube aquí como El Reportero TVHN. Igualmente en nuestra plataforma de Facebook como El Reportero HN Oficial, en el Twitter como El Reportero HN. A nombre de todo el equipo que hace posible Sinfonoticias les saluda el periodista Alex Epinal. Muchas gracias, que la pasen bien. Hasta pronto. . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.